Vale, estas son las higueras comunes, todas de la especie ficuscarica. Lo asombroso de este árbol es que son árboles propios de la selva tropical, que están bien adaptados porque soportan bien la pérdida de agua, a pesar de que ellos son originales de zonas donde llueve muchísimo, las zonas donde más llueve del mundo, que son las selvas tropicales. En las selvas tropicales dan higos todo el año, y esos higos que dan todo el año son los principales que mantienen la productividad en las selvas tropicales, las higueras. El nombre específico es ficuscarica y el género ficus. Y pertenecen todos a la familia moráceas, que también incluye a las moreras, también incluye al cáñamo, si no me equivoco yo, y pertenecen al orden urticales, a los que también pertenece, por ejemplo, a las ortigas, el cáñamo, las moreras, todos los ficus. Y pertenece, bueno, sería ya a la clase dicotilerones y a la división angiospermas. Quiere decir que tiene flores verdaderas, que nunca le vemos. ¿Por qué no se le ven las flores? Porque las flores están dentro de esta cosa tan rara, que son los higos, que no son flores, son más bien como inflorescencias, pero las flores están dentro, las flores estarían ahí. Y ahí en realidad hay tres tipos de flores diferentes. Dos tipos de flores femeninas y una flor masculina que estaría cerca de la abertura del higo. La polinización la hace aquí una avispa, que entra y pone huevos por todas las flores. Y cuando sale la hembra, pues se lleva el polen a otros higos. ¿De acuerdo? A otros higos. La mayor parte de ellos producen higos, bueno, de forma parthenogénica, es decir, sin que haya fecundación realmente. Pero hay algunas pocas higueras que no, que necesitan que sean fecundados. Y entonces en algunas zonas, y según cómo son las higueras, pues se buscan ramas de higueras silvestres, que dan higos más malos que éstas, que no valen para nada, y los agricultores colocan esas ramas de cabra higo, se llama, encima de estas higueras para que los insectos vengan ahí y polinizen de unas flores a las otras. ¿Vale? Las higueras dan higos y dan brevas. Son normalmente las mismas higueras que primero dan brevas porque ha llovido más y por lo tanto son higos que no se secan tanto. Y cuando va pasando el verano, cada vez se secan más y entonces la segunda producción, que suele ser a finales del verano o a mediados del verano, depende del tiempo, pues ya son higos muy secos, ¿vale? Que son lo que llamamos higos. En muchos sitios los higos se conservan. Y aquí particularmente en Huelva las higueras eran muy comunes, muchísimo más. Han sido muy desplazadas por la fresa que le daban su dinero por las ganancias. Pero en los años 50-60 de Gibraleón a Lepe, bueno, y a Leaponte eran todo, y también los sur de Portugal. Y de hecho en Lepe y por ahí, yo recuerdo compañeros que me contaban, que ellos se acuerdan de pequeños, de que se guardaban cajas de higos secos debajo de la cama para poder comer todo el invierno, porque eran épocas de las hambres, ¿sí? Debajo de las camas guardaban cajas de higos secos, ¿vale? Los higos pasos, que son propios de la Navidad, pues no son más ni menos que los higos de la segunda, digamos, de la segunda generación, no las brevas, sino los higos, que normalmente se untan en harina o algo para que no se humedezcan y se guardan cajas de la Navidad. También hay la famosa frase de higos a brevas. Como dan primero brevas y después higos, de higos a brevas quiere decir que tiene que dar una vuelta todo el año para volver a las brevas. Significa más o menos lo mismo que de Cinto a Valdemoro. ¿Vale? Es decir, un recorrido largo, un tiempo largo. ¿Vale? ¡Hala! ¡Nos vamos!